Música Estas prácticas corresponden al programa de formación de electricidad en motos e inyección electrónica. Acá lo que estamos haciendo es confrontar y verificar los conceptos teóricos que hemos visto en unas sesiones virtuales durante aproximadamente unos dos meses con diferentes estudiantes de la subregión del Bajo Cauca. Y estamos confrontando todo lo que son, primero pruebas en motor, en la máquina, pruebas de compresión, estanqueidad, pruebas de vacío. Y a partir de ahí generar también unos diagnósticos en sistema eléctrico y todo lo que es la inyección electrónica. Eso es lo que hemos visto en los módulos virtuales y esperamos confrontarlos acá en estas sesiones prácticas que hasta ahora han sido muy productivos. Música Ha sido virtual, virtual y ha sido lo que es conceptos, aprender sobre lo que es el motor, lo que son las partes, cada funcionamiento, prueba y error. Y aprender varios conceptos y tips pequeños que uno no sabía. Música Música Música